Hola, le has dado al play a una charla con StartasApp. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Bienvenidos a charlas con StartasApp. Hoy es la charla número... Dieciséis. Dieciséis, buena. Y estamos con Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Aquí, tirando. ¿Tú, Marc? Muy bien, tirando también. Y con Miguel Piedrafita. ¿Qué tal, Miguel? Buenas. ¿Cómo va por las tuyas, por Oviedo? Muy bien, muy bien. Un poco de lluvia, pero estamos bien. Qué raro. ¿Quién patrocina esto hoy, Marc? Bueno, hoy os quiero contar, o sea, brevemente, pero que el podcast este está patrocinado por nosotros mismos. O sea, muy importante remarcar esto. De momento no tenemos patrocinador, pero somos nosotros mismos. Esto puede llegar a cambiar. Puede llegar a cambiar o no. Puede llegar a cambiar. A veces, cuando escuchamos podcast, nos preguntamos, oye, ¿las personas que están participando se conocen o no? Entre Víctor y yo creo que sí, pero a Miguel no lo habíamos visto nunca. O sea, yo lo conocí a través de un tuit que vi que alguien había retuiteado y no sé, era de cripto y era en inglés. Y entré en la foto de perfil porque me dio la atención y al entrar vi que era un niño, básicamente. O sea, un chaval de 18 años o de 19 años que le mola la tecnología, que luego descubrí que ha ido desarrollando sus propios proyectos y tiene su audiencia, ¿no? Ahora mismo tiene 9.000 followers en Twitter, lo cual no está nada mal. Quizá ya tienes más, ¿no? ¿Me he descontado? No, no muchos más. Por ahí andamos. Pues algo así, para ponernos en contexto, son unos 8.900 más los que tenemos en Startup Asap. ¿Puedes hacer una idea? Y nada, esto suena guay hasta que descubres lo que he dicho antes, ¿no? Que Miguel es de Asturias, que es de Oviedo, que esto podría ser la típica historia de un chico que vive en Silicon Valley y que ha empezado a hacer cosas de este tipo. Pero bueno, que esto también pasa en España y también pasa en Asturias, ¿no? Y bueno, lo que nos preguntamos un poco es, oye, ¿quién es Miguel Piedra Fita? Y que nos empieces a contar un poco tu historia, ¿no? Cómo empiezas en todo esto. Bienvenido. Sí, bueno, pues Miguel Piedra Fita soy yo, hola. Y pues eso sí, llevo unos cuantos años ya aproximadamente, desde que tenía 10 o así, haciendo cosas. Y poco a poco vas haciendo más cosas y luego he acabado aquí, pues dedicándome a esto, que era el objetivo desde el principio. Hacer cosas está bien, yo con 10 años también. Hacer cosas está bien. Pero, ¿qué tipo de cosas? Porque yo quizá jugaba en el parque con Víctor. ¿Tú qué hacías? Pues yo desde pequeño siempre fui mucho de andar por ahí tocando botones, viendo qué hacían las cosas, cargarme unas cuantas veces Windows por eliminar cosas que no tenía que eliminar, ese tipo de cosas. Y pues en cierto momento descubrí HTML, porque yo sabía lo que era la programación. Había intentado meterme a ello, pero había intentado meterme con C y cosas así, que no es algo que de pequeño es algo que sea alcanzable y tal. ¿Pero cómo te encuentras con la programación con 10 años, 12 años? ¿Dónde te la encuentras? Pues eso, yo había intentado mirar cosas por mi cuenta, pero no había encontrado nada. Eso había encontrado, pues recuerdo estar en el e-book, tener un libro de no sé qué universidad sobre C, que no conseguí pasar de la tercera página. Y entonces lo que pasó es, nosotros en el colegio teníamos clase de informática, que básicamente es clase de Word. Te enseñaban a usar el Word y luego volvías al año siguiente y te volvían a enseñar a usar el Word, una y otra vez. Y llegó un año, en sexto de primaria, ya llevábamos como tres años con el Word, y el profesor se cansó, se debió de hartar un poco y de hartar lo mismo y decidió que iba a enseñarnos HTML. Y pues le duró dos días, porque nadie entendía nada y volvía al Word, pero yo descubrí que aparentemente había un agujero de programación, que técnicamente no es un agujero de programación, pero sí, que era alcanzable, que simplemente podrías saber ir al editor de notas, escribir tres cosas y tenías una página web. Y entonces pues empecé a mirar cosas por mi cuenta. ¿Y en qué momento te das cuenta de que puedes construir algo con esto? Porque imagino que al principio vas haciendo pruebas, juegas y te tomas como un juego. Pero hay un momento que haces un clic y dices, hostia, ahora puedo construir algo mío con esto. O mío da igual, pero puedo construir algo. Yo creo que eso es un poco más al principio, porque eso, el primer día nos dice, bueno, podéis poner HTML, podéis poner... No me acuerdo exactamente cómo fue la introducción, pero ya desde el principio te das cuenta que puedes escribir algo y puedes hacer que, bueno, salga aquí una imagen. No dimos CSS ni nada, era simplemente HTML lo más básico del mundo. Pero sí que fue algo como, wow, yo puedo hacer aquí mis propias cosas. Y de hecho, de acuerdo, el colegio tenía como una página de inicio. Cuando abrías el navegador en el colegio tenía como su propia página de inicio en la que te ponía el logo de Gmail, el calendar, la página web del cole. Y tenía como una animación especial que cuando ponías el curso encima giraba y se hacía grande. Y entonces yo de acuerdo, descubrí que podías ir al navegador y podías ver la fuente de eso. Y entonces, pues, copiar el código, intentar hacer mi propia página de inicio con mis propias imágenes y enlaces y tal. Ese tipo de cosas, porque hasta entonces sí que había... Algo había intentado crear de páginas y tal, pero era todo con los míticos creadores de drag and drop de páginas web. Y entonces, pues, el poder... Lo han ya como predeterminado un poco. Sí, de esto de que te trae bloques y tú los alastras y tal. Que estaba guay, pero no es lo mismo. ¿Y qué es lo primero que construiste que dijiste? Hostia, esto ya está hecho por mí, tiene un poco mi estilo y lo puedo mostrar a alguien y que lo entienda, ¿no? Hombre, lo del estilo igual tardó unos cuantos años en venir, pero yo creo que lo primero que sí que hice fue eso. Coger la página de inicio del colegio y copiar, hacer una para mí, encontrar como un servidor en el que subirla y tener ahí un enlace en internet en el que yo lo puse de inicio en mi ordenador en casa. Y entonces, pues, cada vez que lo abría tenía esa página. Esa fue como la primera cosa que recuerdo haber creado. Esto es típico, ¿no? De la gente que empieza a desarrollar o incluso programadores ya experimentados. Al final las pruebas las haces como en tu propia página web, ¿no? Y hay todas las cosas y también te sirve como portada de cara al resto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo... Está el dicho este de que es imposible no diseñar tu página web cada mes. Vale. Que luego tienes un blog que diseñas cada dos meses y luego no escribes nada nunca, pero eso sí es... Sobre todo los sabidadores web somos mucho de estar probando siempre cosas nuevas y luego no acabar acabando nada. Ahora, mirando la vista atrás, ¿recuerdas que fue un aprendizaje súper lineal, poco a poco, cada vez puedes hacer algo más? ¿O tienes el recuerdo de, hostia, me metí y en dos semanas el salto fue increíble? A ver, no fue lineal, tampoco fue en plan exponencial. Fue más bien de... Estuve con el HTML así como unos cuantos meses jugando con ello, viendo que había unas cuantas páginas que podías entrar y mirar, anda, ¿cómo se hace esto? Y entonces tú cambiabas cosas hasta que dejaba funcionar y decías, anda, pues sí, se hace así. Y luego, me acuerdo, estábamos en la biblioteca del colegio, aparte de tener calefacción, lo que está guay si estás en Asturias y llueve, también teníamos portátiles de estos pequeñitos, Escuela 2.0, todas estas iniciativas... Sí. Se supone que son como por estudiar y tal. Sí. Y tenían conexión a internet y podías usarlos durante el patio. Y esto fue ya unos cuantos meses después del HTML. Y yo como conocimiento general de qué es, cómo funciona un servidor, qué es una base de datos, qué es PHP... Todas estas mojas eso lo tenía, lo que no sabía era hacerlo. Y entonces pues yo recuerdo un viernes de coger y decir, pues voy a aprender PHP. Y entonces me encontré un curso, me lo acabé ese viernes, la mitad en el patio y la mitad de casa. Y ahí fue como el momento en el que pasé de simplemente juego un poco con el HTML, cambio unas cuantas cosas y listo. De verdad puedo, tengo los conocimientos necesarios igual para, a duras penas, hacer algo desde cero, más o menos, o empezar a hacer cosas. ¿Cuántos años tenías ahí para ubicarnos? Pues estaba o en primero o en segundo de la ESO. Probablemente a finales de primero de la ESO. No tengo ni idea de cuántos años es eso. ¿Y lo compartías con alguien en esos primeros proyectos? ¿Lo enseñabas a alguien? ¿Cuál era la reacción? A ver, en general, lo de he hecho una página de inicio y tal, eso sí que lo he enseñado. A ver, a mis padres obviamente, de enseñárselo, de mirar lo que hay ahora en el ordenador de casa. Y luego a algún amigo, esto generalmente les apoyaba, pero a algún amigo sí que le interesaba. Todo lo de PHP y tal, demasiado técnico. Demasiado... No. Dificio de entender, ¿no? Porque tus padres tienen algo que ver con este mundillo, ¿entendían ya de esto? O tú les presentabas esto, porque yo me imagino como padre, en esa época, pues ves al típico niño, pero ves que tu hijo empieza a hacer estas cosas y no, muy bien, no debes entender, ¿no? Si no vienes de un background parecido. A ver, no es como que tengan 60 años, saben lo que es un ordenador, pero tampoco son programadores, si es lo que estás preguntando. Eso, eso. ¿Y siempre eran proyectos tuyos? Porque ¿en qué momento te dices, hostia, voy a ayudar a otra persona o voy a meterme a hacer algo con alguien? Eso ya es años después, tú, aquí poco a poco. O sea, estuviste en la sombra mucho tiempo, ¿no? Aprendiendo por tu cuenta... No en la sombra, algo que aprendí suficientemente pronto es que es importante empezar a... Para ir siguiendo la historia, básicamente lo que pasó es aprendí PHP, hice un par de proyectos que, en fin, por alguna razón me dio por hacer, sí, bueno, vamos a hacer una plataforma en la que puedas crear licencias para algo y luego puedas verificar las licencias. Entonces intenté hacer un intento de una API, pero sin tener ni idea de lo que era, no tenía ni idea de lo que era JSON tampoco, entonces me hice mi propio formato, lo que fue una mala idea. En fin, estuve un par de semanas. Cuenta ahora que has dicho API JSON, cuéntame un momento qué es, cada una. Sí, API es básicamente como los robots interactúan cada uno con los otros, por ejemplo, la aplicación de Twitter, ¿cómo saca los datos de la base de datos de Twitter? Pues hay como un protocolo que permite a los servidores interactuar entre ellos. Eso es una API. Y yo decidí hacer mi propia API de esas y JSON es como un formato de datos. Tú tienes los datos que tiene cada lenguaje de programación y si quieres pasarlo de un lenguaje de programación a otro, de un servidor a otro, puedes como convertirlo en formato que entienden todos los lenguajes de programación. Bien, yo no sabía que eso existía y entonces intenté hacer uno con poco éxito. Pero esa es la idea. Y entonces eso debí de estar como un mes con esas cosas y andando a hacer, descubriendo cómo conectar con bases de datos y cosas así, tirando la documentación básicamente. Y después de eso descubrí una cosa que se llama Laravel, que es un framework que básicamente lo que es, es si en PHP te da básicamente, que te permite ejecutar lógica, como yo que sé, te dice, pues este es el código que necesitas para ejecutar, para conectar tu nueva base de datos, este es todo el código que necesitas para hacer que puedas iniciar sesión y que se mantenga la sesión y cosas así. Pues Laravel básicamente lo que te da es un montón de cosas encima de eso. En vez de tener que escribir desde cero todo el código para conectarse a tu nueva base de datos cada vez, te da código que ya hace eso. Y tú simplemente puedes decir, encuéntrame el usuario con el ID 2. Y no tienes que escribir todo el código para eso. Y es un proyecto código abierto, está muy guay. Entonces yo descubrí eso. Y eso lo que hace es que puedas hacer aplicaciones mucho más rápido, porque no tienes que hacerlo todo desde cero. Tienes la autenticación ya te venía dada, incluso te venía con un inicio del diseño de la página web, en plan el formulario de autenticación y todo eso ya te venía dado. Y entonces yo lo que dije fue, vamos a intentar hacer una aplicación desde el principio para aprender a hacer cosas. Y aparte de hacer eso, vamos a hacerla open source. Open source es que el código está ahí y abierto para cualquiera. Cuento, cuento. Cuenta bien esto porque mola y creo que hay mucha gente que no lo sabe, que se piensa que el mundo de la programación es, yo programo para una empresa, yo programo para Facebook, pero aquí mucha gente empieza y luego incluso sigue y mantiene bibliotecas de una base de datos o de código, es totalmente pública y a la que tienes acceso para coger o modificar y construir sobre eso, ¿no? Yo tengo un poco esto. Sí, sí, y además es muy interesante porque si lo piensas, la gran mayoría de internet es código abierto. Es código que está ahí, cualquiera puede leer, contribuir, documentar. Si hay un error, cualquier persona que lo encuentre puede ir y arreglarlo. Y es algo, esto es lo que digo del árabe, todas las herramientas de desarrolladores o la gran mayoría suelen ser así. Protocolos, todas, incluso Facebook, Google contribuyen a lenguajes de programación que han creado, son códigos abiertos para que cualquiera pueda ir allí y añadir nuevas cosas y cosas así. Y entonces la razón por la que decidí hacer esto principalmente fue para que cualquiera pudiera llegar y decirme, como yo acababa de empezar con todo esto, decirme, esto está muy bien pero la mejor forma de hacer esto no es como tú lo hiciste, es de esta otra forma y para poder aprender yo. Al final lo que acabó pasando es que fue una buena forma de no estar ahí en mi agujero aprendiendo y surgir ahí dos meses después de empezar a interactuar con gente, más bien. ¿Quién te contactaba? O sea, por ejemplo, pon un ejemplo de alguien que te contactó. Al principio no era tanto contactar, al principio es como mencioné, yo estaba haciendo mi propia aplicación, estaba haciendo mi propia aplicación con este framework que se llama Laravel y la cosa de Laravel es que yo todos los días o una vez cada varios días iba y leía todas las contribuciones que habían habido. Y entonces así vas aprendiendo más de programación, vas aprendiendo más de cómo funcionan las cosas y en general pues eso, tienes como, vas como creciendo en el sentido de entender cómo se hacen las cosas porque tú cada día puedes ir y ver, alguien propuso este cambio, la persona que aviso ese cambio dijo eso está muy bien pero igual deberías hacer esto de esta otra manera. Es como si pudieras estar ahí en una ventanita viendo por encima del hombro como alguien programa y te va explicando lo que hace porque claro, si vas a hacer un cambio tienes que explicar por qué lo haces y por qué lo has hecho de esa manera. Entonces es como una forma muy rápida de aprender y de hecho yo con el tiempo también empecé a contribuir a proyectos de código abierto y cosas así y así fue como empecé a que la gente me siguiera y cosas así. Esto mola porque al final es muy... Internet empezó con esta concepción de que todo era abierto, de que todo era accesible para todo el mundo y luego se fueron construyendo plataformas encima de este código que es público, ¿no? Y toda... Cuando tú piensas, hostia, has dicho, Facebook, Google, está construido en base a esto, ¿la gente que lo ha programado, desarrollado y tal gana dinero con esto o por ser público no gana nada? Es complicado. Por defecto nadie te paga nada. Puedes intentar que la gente te pague, puedes intentar que las empresas como te hagan donaciones. Hay un lenguaje pronunciado. Hay que hacer donaciones, ¿eh? Sí, es difícil ganar esta vida de esto. Hay gente que lo consigue. Desde luego todo el mundo que hace cosas en este mundo generalmente cobra mucho menos de lo que debería porque es en plan sigue siendo un trabajo pero la gente lo interpreta más como que estás trabajando para una ONG casi. Cuando no es... En plan, no sé. Sigo un poco por contexto. Literalmente, cada vez que cualquier dispositivo, tu ordenador, looters, la nevera, se conecta a Internet, está utilizando la misma librería, una librería que está desarrollada por un equipo de cuatro personas que viven en Suecia, creo, y que llevan desarrollándola desde 2000. Esa librería. Esa gente cobra mucho menos de lo que debería cobrar teniendo en cuenta que todo lo que usamos hoy en día depende de ellos. Pero hay gente que consigue ganas la vida de eso. Poca. Yo vi algún ejemplo de alguna persona que conseguía, como tú has dicho por ejemplo en Twitter, tener cierta audiencia, pues que por hacer público que está manteniendo una biblioteca en concreto, una librería en concreto, la gente le apoya para que siga manteniéndolo y porque sobre todo otros developers que también la usan mucho y saben lo útil que es. Y por ahí monetizaba, pero gracias a esta gente, no a través de las empresas. Sí, ese es principalmente el problema. Que si yo tengo un proyecto que está haciendo 500 euros al mes y tampoco es algo que yo necesite para nada, es simplemente algo que está ahí generando dinero, yo puedo coger y invertir algo de eso en apoyar a la gente de la que estoy usando código. Y eso está muy bien. El problema es que la gente que hace eso generalmente son empresas pequeñas e individuales y no las empresas que generan miles de millones de euros utilizando el código que escribes. Bueno, cuando contabas esto, lo que me venía a mí es si la nevera o quien sea está utilizando la libreta de alguien, por propio interés de la empresa, está remunerada a la persona que está manteniendo que mi nevera funcione y esté con la internet, o sea, la nevera o lo que sea. Pero entiendo que como empresa me cuesta entender el por qué no apoyar el funcionamiento o que sigan vivas este tipo de librerías. Ah, capitalismo. En plan, ¿puedes pagarles por ello? ¿También puedes no hacerlo? Y no sé. En plan, no sé. Y si siguen manteniéndolo porque les gusta, porque en serio lo hacen porque les gusta simplemente, ¿no? O sea, esta es la clave de todo. Pero que lo hacen porque les gusta y porque tienen un buen estado y sienten cierta responsabilidad. Además, esto supongo que lo puedes llegar a compartir con otros si se te valora por esto. Es bastante intangible. Sí, en plan, supongo que llega el momento, el momento en el que ganas como lo suficiente para vivir un poco de ello, aunque sea mal, y vas a estar trabajando de ello igualmente, no hay realmente un incentivo para la empresa de decir, vale, pero vamos a pagarte lo que te mereces, porque, en fin. Ahora que han pasado unos años, que no es que esté cambiando el tema, a lo mejor se nota demasiado brusco, no quiero hablar de neveras, pero, ¿qué harías diferente de lo que hiciste cuando empezaste y estabas en la ESO, empezabas a aprender y a leer? Ahora, ¿cómo lo harías de diferente o harías lo mismo? De hecho, yo creo que lo hice muy bien, pero lo hice muy bien acidentalmente, porque toda la jugada de empezar a hacer cosas con código abierto, empezar justo en la comunidad esta concreta del árabe, que es una comunidad que en Twitter y tal es como muy... Te acoge mucho, es muy de alguien hace algo, pues todo el mundo lo comparte y contribuye y cosas así. Empezar desde no tener como un perfil, cuando tú te creas un perfil de Twitter puedes hacer un perfil con tu persona, puedes hacer un perfil anónimo, poner mi edad en el bio, que es como en la descripción, que es un poco clickbait, pero funcionó de cierta forma. Son cosas que, supongo, no hice acidentalmente la gran mayoría de ellas, pero al final sí que es lo que acaba funcionando para crear una audiencia y acabar aprendiendo más y haciendo cosas. Luego, cuando entras en tu web, que antes hablábamos de las webs y tu web estaba bastante guay, ya la pondremos en la descripción para que entren a chequearla, pero, qué sé, compartes algunos proyectos, que son un poco los que destacarías. ¿Puedes contar alguno cómo surgió, lo hiciste solo, de qué va, llegaste a monetizar a través de ese proyecto? ¿Te puedo abrir en el otro monitor la lista y hacerte como un... en dos minutos ir por todos, si quieres? ¿Hacemos eso? Venga. Hagamos eso. A ver, tengo que sacar la lista porque no tengo ni idea de cuáles están aquí y cuáles no. A ver, yo te miro en tu web. A ver, básicamente es nombreapellido.com, lo más estándar del mundo, miguelpiedrafico.com. ¿Nombre, apellido? Efectivamente. Alguien tiene eso y le acabas de hacer promo gratis. Quien quiera que tenga ese dominio, puedes contactarles para... Puedes patrocinar el próximo episodio. Eres libre de pagarnos por todos. Efectivamente. Como lo del código abierto, no tienes por qué pagar, esto va a ir dentro del episodio igualmente, pero puedes hacerlo. Pero estoy en tu web, ¿qué quieres que te diga? No, lo tengo yo abierto aquí. Esta es la gracia de tener varios monitores. Básicamente, lo primero que tengo aquí, así de rápido, tengo una herramienta que te permite... O sea, GitHub es una plataforma de estas de código abierto. Tú tu código lo pones en GitHub y básicamente es como una interfaz en la que cualquiera puede ir y verlo. Y tú tienes tu usuario y puedes crear también organizaciones. Y entonces a esas organizaciones te tienen que invitar a alguien. Pero hay ciertos proyectos en los que quieres que cualquiera se una a tu organización. Y entonces, para hacer eso, tienen que pedirles que te inviten y te mandan un código, le dices invítame y tú le señales. Hizo una aplicación para poder automatizar eso. Esa es como la idea general. Esa fue como la primera... Esta primera aplicación que mencionaba que era código abierto es esta. Eso fue más o menos lo que hice para empezar a aprender a desarrollar cosas. Para la gente que quiera mirar lo de GitHub, supongo que en github.com, ahí puedes ver. Es una pasada, ¿no? O sea, entras y no se entiende bien, pero lo que cuentas al final es una especie de red social además, ¿no? O sea, que puede llegar a conocer a la gente. Es básicamente como Twitter, pero en vez de tweets tienes código. Y está el código, puedes entrar en los proyectos de Google. Obviamente es solo lo que hacen público. No puedes entrar en el código fuente de Gmail. Pero sí que puedes ver un montón de cosas guays y puedes poner cosas ahí. Entonces, esa es como la idea de esta cosa. Visualmente podemos llegar a ver algo así, si compartes pantalla. A ver, sí. Básicamente, esto es lo que mencionaba. Creo que esto lleva al artículo. No tiene capturas. Bueno, saltando un poco. Lo primero que hice que es así un poco visual y no exclusivamente para desarrolladores. Es esta cosa que se llama Markbox, que básicamente lo que hice fue decir, hay plataformas que tienen una pasada de documentación. Por ejemplo, esta plataforma que se llama Stripe, que es para aceptar pagos, la documentación es una pasada. Tiene ejemplos de todo, es maravillosa. Generalmente, cuando alguien hace una librería para algo, la documentación es más o menos así. Que no voy a decir que es fea, pero deja que desear. Entonces, vamos a hacer una plataforma que te permita, con el mismo esfuerzo que creas esto, crear algo así. Esa era como la idea. Vale. Entonces, la de Laravel, que también está muy bien. Y entonces, hice una plataforma que básicamente tú, siguiendo con la idea del GitHub, porque me parecía interesante que tú pudieras tener tu documentación en GitHub y cualquiera pudiera contribuir a ella. Es otra idea. Puedes tener ahí, no es solo código, puedes tener ahí, hay gente que pone libros o cosas así, lo escribe público. Pues que tú pudieras crear una colección de código, conectar esta aplicación y te generara páginas así. Con código que puedes copiar, alertas, podías poner incluso vídeos y cosas así. Esta era como la idea. Esto fue como... Cuando desarrollas un proyecto así, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo distribuyes? ¿O lo compartes en tu comunidad y ya está? ¿O dices, voy a pagar algo de ads? Una vez lo tienes tú en el horno y lo quieres sacar, ¿qué haces? Básicamente, es un buen ejemplo este en concreto, porque este fue como el primer proyecto que hice. Los otros eran como código abierto, cosas que hice. Este fue lo primero que dije, voy a empezar esto desde el principio y voy a acabarlo hasta el final. Y quiero lanzarlo y quiero ser la primera cosa como que lance. Y además era el primero el que quería intentar tener un plan de pago en el que la gente pudiera pagar por ello. Y el proyecto con el que gané mi primer dinero en internet. Lo que está muy guay. ¿Qué primer millón? No, ojalá. Entonces, la idea de esto fue, idealmente, tienes una audiencia ya, que yo estaba en progreso de ello. Esto fue una de las cosas que sí que ayuda a empezar a crear audiencia. Y vas compartiendo sobre ello según lo vas haciendo. Sobre todo si tu audiencia es de desarrolladores o es una herramienta para desarrolladores. Porque la cosa es que tú puedes, lo que hace la gran mayoría de la gente cuando tiene un proyecto de estos, es te metes en tu cueva, programas durante seis meses y luego sales de tu cueva y dices, he hecho esto. Y lo que pasa es que generalmente a la entrada de tu cueva, cuando tú sales a anunciarlo, no hay nadie. Y entonces nadie lo ve. Entonces la idea es como empezar a hacer marketing desde el principio. Una cosa que me gusta mucho a mí es ir compartiendo lo que vas haciendo, compartiendo lo que has aprendido. Y eso te permite, además de compartir la audiencia, ir dando a conocer la cosa. Es como la idea. ¿Y esto lo hacías a través de Twitter? Principalmente Twitter, sí. Porque tú crees que es el lugar adecuado para crecer una audiencia. No sé si quizá para justamente este tipo de contenido, pero para otras cosas quizá también. A mí me parece que para cualquier cosa relacionada con la tecnología, Twitter es maravilloso si sigues a las personas colectas. Como por ejemplo a mí. Aprovecho. Es broma, pero aprovecho. Es broma, pero es verdad. Y entonces, pues eso. Luego, bueno, por en medio intenté crear como una comunidad para otras adolescentes que estuvieran también programando, porque a mis amigos esto les importaba más y en poco y quería alguien con quien hablar de ello. Entonces eso está ahí por en medio. No es un proyecto más bien, era un foro que luego se convirtió en un grupo de Discord, etcétera, etcétera. Pero está ahí también. Preguntabas antes cómo trabajaba con otra gente, cómo había hecho proyectos en grupo. Generalmente, todo lo que hacía, lo hacía yo todo. Hacía la interfaz, hacía el diseño, hacía el marketing, hacía la programación, todo. Un ejemplo, un proyecto en el que sí que colaboré con alguien, con un par de amigos que también son más o menos de mi edad, es este que se llamaba Snaptier. La idea es como un poco compleja, pero el diseño es guay, que es lo que importa. Pero la idea era básicamente, cuando estás programando, hay tareas que son como muy repetitivas. Estás utilizando una librería, como mencionaba antes lo del Arable, alguien puede crear código, meterlo como en un paquetito y tú puedes utilizar ese paquetito sin tener que describirlo todo desde cero. Cuando alguien actualiza esa librería, añade nuevas cosas y igual cambia algo, tú tienes que ir y actualizarlo. Entonces, la idea era, lo que hace este proyecto es tú puedes pagarnos y nosotros ejecutamos código que automáticamente cambia tu código para actualizarlo. O sea, la idea es como todas estas cosas que son como repetitivas, las automatizamos. Y tú simplemente con un clic, utilizando toda esta infraestructura de GitHub también, una y otra vez, yo seguía por encima de explotando lo mismo una y otra vez, igual que hay gente que puede crear una contribución para cambiar algo, pues nosotros automáticamente creamos una contribución que cambia algo. Y este proyecto en concreto nunca llegó a lanzarse porque fuimos demasiado ambiciosos con todo lo que queríamos hacer antes de lanzarlo. Esto es una buena, ya que estamos, una buena lección para aprender. De cómo crear proyectos, que es no empezar como, bueno, vamos a hacer esto, y luego vamos a hacer esto, y luego vamos a abrirlo a la gente. La idea inicial es, vamos a crear como el mínimo prototipo que podemos crear de esto y vamos a abrirlo para que la gente lo pueda usar. Y luego vamos a ir añadiendo más cosas, pero que la gente lo pueda usar desde el principio, vas iterando con lo que te dice la gente, el feedback, es muy importante. Eso es como la lección de cómo... y el problema que tienen generalmente la gran mayoría de gente que empieza proyectos. O sea, para los que no lo estáis viendo, está diciendo que no construyas un coche haciendo las ruedas, luego el chasis, luego el motor, sino que hagas primero un skate, luego un patinete, luego una bici y acabas montando un coche. Efectivamente, que vayas poco a poco. En vez de intentar construir algo grande, trozo a trozo, intentas construir algo en lo que en cada trozo que añadas tengas algo nuevo. Y luego esto también, aparte de ser bueno para el proyecto, porque aunque lo abandones, cuando tienes la bicicleta, tienes la bicicleta, has hecho algo, es bueno. Eso te voy a decir. Yo llego a la bicicleta y a lo mejor digo, ya tengo suficiente. Voy a lanzar la bici y voy a vender bicis. ¿Cómo sabes dónde parar? Porque aquí hay un coche, pero podrías montar un autobús después. No lo sabes y puedes seguir eternamente. Pero, a ver, generalmente, en mi caso, me canso. Me canso de ellos. Yo específicamente suelo empezar cosas, o al menos antes, empezar cosas cada semana. Y entonces, pues, hay cosas que igual me duran meses y hay cosas de las que me abudo al día. Entonces, pues, este approach te permite que tengas como algo al menos que puedas enseñar. Y así con cada paso. No es como cada día, empiezas un nuevo proyecto, diseñas la página web, pasas al siguiente, diseñas la página web, pasas al siguiente. Así como vas como haciendo algo cada vez. Y luego, además, para lo que es la salud mental, es muy bueno, porque no es como te deprimes de tengo que acabar esto y luego cada vez vas pensando en más cosas que tienes que hacer y se va como extendiendo todo lo que te queda para hacer. Es más como, vas como lanzando algo cada vez y eso es como, bueno, no te quemas tan fácilmente. Y una cosa, Miguel, antes has comentado, bueno, si quieres, no sé si querrás compartir algo más de pantalla, pero si no, volvemos luego cuando tengas otra información. Pero antes decías de que empezaste a monetizar, ¿no? Intentaste poner algunos planes de pago en algunas cosas. ¿Eso funcionaba? Sí, ¿no? Porque luego, metiéndome otra pregunta en la misma, en tu cuenta me pone que alguno de estos proyectos los has llegado a vender, ¿no? Es decir, primero la parte de, primero intento monetizar, pero luego, ¿esto cómo se vende, no? ¿Quién quiere esto? Pues sí, pues la parte de monetizar ya es en sí difícil. El proyecto este, el de la documentación del que hablaba, lo que hice fue decir, si eres un proyecto de código abierto, puedes usarlo gratis para contribuir al ecosistema y todo esto. Si eres un proyecto de pago, puedes pagarme. Esa era como la idea. Y básicamente lo que pasó es, llegó a usarlo bastante gente, al menos 100 usuarios, para mí eso era bastante en su momento. Llegó a pagar una persona, que además era mi amigo, para un proyecto que estaba usando todo eso. Es difícil, es difícil. Poco a poco ya te vas... Luego, si quieres, hablo de cuando empecé a tener éxito con todas estas cosas, porque esto no fue ese momento. Aprendí mucho, pero no... Pero no gané mucho. Por decirlo. Pero sí que... En general, pues no sé, lo de venderlo es más bien, al menos al principio. Yo ya había... Hacía tiempo que estaba con otros proyectos, eso estaba como ahí... Yo intento diseñar las cosas de forma que no tenga que mantenerlas, simplemente puedan cober solos, de cierta forma. Llevaba ahí un año o así, alguien me dijo, hey, quiero comprarlo. Y yo en plan, pues vale. Y esa fue como la idea. Hablamos... Para dar una idea, que seguro que muchos se lo preguntan. Hablamos de dos, tres, cuatro, cinco, seis cifras. Para lo de la documentación en concreto, tres, porque lo he dicho, no era algo que tuviera ningún tipo de... En plan, lo estás comprando, pero no sé. No voy a decir que no le veo futuro, le voy a decir que en el momento no tenía crecimiento, no tenía usuarios de pago. Generalmente cuando compras un proyecto, intentas que ya tenga como algo de usuarios inicial, cosas así. Tres cifras. Luego, el segundo proyecto, del que podemos hablar ahora, porque es este en el que ya digo que ya empecé a tener como más éxito, ya empecé como a saber un poco lo que estaba haciendo y a saber de marketing y a hacer cosas raras. Ese ya fueron cuatro cifras y es posible que haya otro que sean cinco. Vale. ¿Cuántos años hay con el de cuatro cifras? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo empezaste y acabaste el segundo que comentas? Cuando empecé con este segundo fue en... No tengo ni idea. Tengo un artículo en el que explico cómo lo construí. Déjame mirarlo fácilmente, porque básicamente lo que hice fue hacer el proyecto y escribir el artículo en una semana. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? ¿Una semana? ¿Solo? O sea, en una semana... Hostia, pasada. A ver... Ahora está en encripto, ¿verdad? Sí. O sea, que son siete cifras. No, esto fue en 2019, ya reciente. Lo que pasó fue, yo estaba con esto de la documentación, hacía mucho tiempo que no lanzaba nada, y dije, voy a... voy a... voy a poner un objeto a mí mismo, quiero hacer un proyecto, acabarlo, y tener la primera persona que me pague por ese proyecto en una semana. Ese era el objetivo. Ya tenía algo más de audiencia, no tengo mucha idea de cuánto, igual... dos mil o así, seguidores. Y entonces dije, vamos a... hay un artículo en el que explica como qué pasos seguí, cuál fue como mi... La idea básicamente de este proyecto era, tú tienes un artículo, y yo personalmente estaba escribiendo todos estos artículos en inglés, pero resulta que mi pronunciación en inglés ahora es mejor, pero era bastante mala. Porque yo aprendí inglés con internet, y en internet aprendes a escuchar podcast, aprendes a leer artículos, y no aprendes a hablar. Y entonces, lo que pasa es, yo también quiero hacer podcast, pero mi pronunciación es mala, vamos a hacer un nuevo bot que lo haga por mí. Y entonces esto era, metes artículos, sacas podcast. Como Siri, pero con una voz que no sea una mierda. Esa era como la idea. ¿La tecnología base de eso también era de código abierto? ¿O lo hiciste? ¿Hay tecnología de código abierto para hacer esto? La tecnología que utilicé es de Google. Google crea esta tecnología, por alguna razón no la usa para Android, decide que no, pero sí que te deja pagar a ti para usarla. Lo que está interesante. Que cuando hablamos de pagar, hablamos de igual, por mil caracteres que proceses, te cobran un céntimo. O sea, es muy barato. Y entonces, tú tienes como todo, este proyecto es más, la razón por la que pude hacerlo una semana, es porque tienes como todos estos bloques, que en sí son muy simples, luego puedes ya profundizar y tienes muchas cosas más que hacer con ellos, solo tienes que como juntarlos. Tienes la parte que extrae el contenido del enlace, y tienes la parte que lo manda Google para generar el audio. Y luego tienes que guardar el audio en algún sitio y crear como de productor y tal. Pero en sí, el concepto, el concepto es simple, puedes crear un concepto de esto una semana, realmente. Y luego ya seguir desarrollándolo más después. O sea, tú construiste al final un poco, vendiste el producto, ¿no? con todas estas partes juntas, digamos. Sí, de hecho, déjame compartir pantalla de nuevo. Lo siento para toda la gente que esté escuchando el podcast. Yo también soy fan de los podcasts. Esto es como un vídeo, estoy poniendo un vídeo de la primera, de cómo quedó la cosa después de la primera semana. Básicamente, tú tienes una interfaz en la que puedes meter un enlace. Esa no es justo la parte que se está viendo ahora, pero bueno. Básicamente, tú tienes un sitio en el que puedes poner un enlace y te genera un audio. Vale. Y vamos a ver si tengo aquí algún ejemplo de un audio. Esto lo he dicho, lo vendí. No sé si estas páginas a las que estoy enviando no existen. Pero básicamente, una de las cosas que hice, ya hablando de cosas de aras que dije antes que hice, fue ahora se había un poco más de marketing. Entonces dije, cuando creas un audio, puedes como delgadárselo a alguien. Hay un enlace especial que tiene como una página que es una modificación de la página principal que en vez de decirte que es el proyecto, tiene ahí el audio en medio y te dice, Miguel Piedra Fita te ha regalado este audio. Entonces luego eso lo puedes compartir en Twitter y la gente conoce el producto. Esa era como la idea. Joder. Sí, señor. Oye, esto que acaba de pasar ahora de que has dicho lo vendí y no sé si la página funciona o no, ¿por qué puede ser que lo vendiste y ya no está activa la página web? No, la página en sí el proyecto está activo. El equipo al que se lo vendí sigue desarrollándolo. Lo que no está activo es lo que yo creé de poder regalarle a alguien, la página esta especial de regalar a alguien un audio. Aparentemente eso lo quitaron. Ya, o lo están usando de otra manera, ¿no? Sí. Yo les doy el código, les doy el copia y todo eso. Pueden hacer con ello lo que quieran, como si quieren cargárselo o lo que sea. Entonces yo en ese momento ya no tengo mucho que hacer al respecto a si algo deja de funcionar. ¿Esto ha sido tu mejor proyecto? No. La historia de esto es estuve con ello durante medio año desarrollándolo y tal. Llegó a hacer, pues yo qué sé, dos cifras al mes, lo que no es demasiado pero es suficiente como para pagar los costes y para tener yo para, yo qué sé, invitar a mis amigos a cenar en algún momento, lo que está guay, en plan, no sé. Sonará así como dar o decirlo, pero era un adolescente, vivo en casa de mis padres, no tengo gastos, entonces pues, aunque sea poco, está bien. Pero no, el proyecto de verdad y cuando las cosas empezaron a ponerse en serio fue una cosa que se llama Sideshoss que es por lo que la gran mayoría de gente fue como crecí de igual, 3.000 seguidores a 6.000, 7.000 porque sí que fue como un crecimiento grande, es herramientas para desarrolladores entonces es como un poco difícil de explicar. Básicamente la explicación es que coge páginas como Wordpress o cosas así, páginas de Wordpress y las hace más rápidas, hace que no las puedas hackear, hace que no tengas que pagar un montonazo de pasta por el servidor y hace que no se, que pueda, que vaya a la misma velocidad se las visita una persona o mil al mismo tiempo. Esa es como la idea. Y eso fue algo que estuve 8 meses creando, fue como un poco lo que más estuve concentrado, además estaba acabando bachiller en ese momento entonces, pero fue como, eso fue algo que estuve haciendo marketing desde la primera semana, la gente lleva meses esperando, por ahí en plan había hype, había... Ahora estaba pensando yo que hay una cosa muy guay, que hay mucha gente que tiene 40.000 seguidores, pero esos 40.000 seguidores son gente de todo el mundo, de muchísimas industrias diferentes y que no tienen nada que ver y a lo mejor me equivoco, pero creo que por lo que cuentas y por lo que compartes, hostia, tus seguidores, aunque sean unos 9.000 y pico, son muy, muy concentrados y son un tipo de gente muy concreto, por tanto, para comunicar y vender algo, hostia, es perfecto. Sí, esa es la gracia, yo, en plan, yo a la gente que sigue en Twitter no son mis amigos de aquí de Oviedo, no, por mucho que ellos quieran, es en general, yo sigo a gente que me parece interesante, gente a la que yo le parezco interesante me sigue a mí y eso está muy bien porque mi audiencia está como muy targeted, es como muy específica de la gente a la que... Las razones por las que me sigues es o quieres actualizaciones en cosas que estoy haciendo o te interesa en plan seguir mi progreso y lo que estoy haciendo o luego también en general cuando yo estoy aprendiendo algo, por ejemplo, recientemente, todo esto de las criptomonedas que podemos hablar de ello en un momento si quieres, pero yo soy muy abierto, todo lo que estoy haciendo lo comparto, todo lo que estoy aprendiendo lo comparto, entonces es como una... Entonces es como una forma de aprender, pero lo bueno de esto es que toda la gente que me sigue, igual no es mucha, pero tiene como mucho más valor y cuesta más conseguir este tipo de gente lo que es que cualquiera te siga porque es como gente que en el momento en el que yo ponga un proyecto sé que a la mayoría le va a interesar. Sí, está muy bien, está muy bien y además una de las cosas que también nos llamó la atención y creo que es de remarcar cuando dices que te sigue gente que además está conectada con lo que haces, uno de tus seguidores es uno de los cofundadores de Coinbase, no me equivoco, ¿no? O sea, ¿cómo te llega a seguir esta persona? ¿A nosotros, por ejemplo, no nos sigue? De momento, Marc. Fundador de Coinbase, si estás escuchando esto puedes patrocinarle. creo que te ha entrado algo de cash ahora. En plan, la verdad no tenía ni idea y ha llegado un momento en el que no puedo, en plan, si me sigues, depende del día, puede que mire tu perfil o puede que me hayan seguido 100 personas ese día y entonces no lo mire, depende de lo que haya hecho ese día. Pero, pero básicamente la idea es tuitear, intentar ser interesante y tampoco, no sé, tampoco hago nada especial, tampoco, no creo que haya interactuado con esa persona en mi vida. Ni siquiera sabía que me salía, sí que hay otra gente, por ejemplo, el fundador de Vine, creo, me sigue, con ese sí que he interactuado más porque hace cosas de cripto y tal, pero la mayoría de veces es yo hago algo interesante, lo tuiteo, la gente lo comparte y otra gente me descubre y me sigue. Esa es como la idea, el pipeline. O sea, nunca has hablado con Fred, creo que se llama, ¿no? Podría enviarle un DM diciéndole que os patrocine, pero no, pero no, no le, no he hablado con él nunca. Tendría curiosidad, algo lo hubiera dicho. He hablado con alguna gente, supongo, con, con todo esto del cripto, de las criptomonedas, sí que utilizo un poco más mi audiencia, de cierta forma, pero en general durante años no, simplemente es, la verdad es que no tengo ni idea de quién me, a veces estoy viendo el perfil de alguien y de repente veo que me sigue y es como, ah, guay, pero no sé. Y cuenta un poco también, porque vimos que hace poco habías empezado a trabajar para una compañía, cuenta un poco tu nuevo trabajo, qué haces ahora, qué compañía es y qué es lo que estás haciendo. Pues, el resumen de todo esto de las criptomonedas es, en febrero hubo como una explosión de todo esto del criptoarte, del arte digital. Y yo empecé a verlo y decidí, esto es interesante, voy a investigar más, descubrí todo el ecosistema de las criptomonedas, que no es Bitcoin, moneda sube, moneda baja, al parecer es mucho más interesante, hay gente intentando crear un nuevo sistema financiero, nuevo sistema artístico, nuevo todo, completamente descentralizado, es algo muy, muy interesante. Yo, en unos meses, he conseguido pasar de, sí, bueno, esto es algo que Bitcoin existe y igual, si metes unos cuantos euros ahí en un par de años tienes más euros, a ser algo que de verdad creo que, no Bitcoin en concreto, otra moneda que se llama Ethereum, pero que sí que puede llegar a ser el futuro. Pero, porque lo que es muy interesante de esto es Bitcoin, la idea es como oro digital, es como tú tienes una moneda, que no vamos a hablar de que le da valor porque eso está la discusión completamente, de la que no estoy cualificado para hablar y que es completamente diferente, pero tú tienes dinero, puedes enviáselo a la gente, nadie puede como ponerse en medio de eso, esa es como la idea. Y utiliza un sistema que se llama una cadena de bloques, bla, 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 bla. Entonces, Ethereum, la idea es, tenemos un sistema de una cadena de bloques que sirve para mandar dinero a la gente. Y luego, históricamente, había como gente haciendo cadenas de bloques para otras cosas, había gente que lo hacía como para nombres de dominio y cosas así. Entonces, la idea es, vamos a hacer una cadena de bloques que sirve para todo. Y lo que se traduce esto es, tú puedes crear como una cartera en la que tú puedas enviar y recibir criptomonedas, como en Ethereum, o sea, como en Bitcoin. También, puedes crear código que pueda enviar y recibir dinero, esa es como la parte guay. Y entonces, tú puedes hacer que cuando yo mande dinero a una dirección, se ejecute código. Y entonces, con esto puedes hacer de todo. Puedes hacer bancos, puedes hacer como protocolos en los que completamente centralizadamente, de forma completamente centralizada, intercambias monedas. Es una pasada. Puedes hacer todo esto de criptoarte, que básicamente la idea es, tú tienes arte, en arte físico, hay como un original. Y por mucho que tú tengas una copia idéntica a la original, sigues sin ser la original. Generalmente, en arte digital, eso no pasa. Tú tienes una imagen, copias esa imagen, tienes una copia idéntica a la imagen. Esto es lo que se llama que es fungible. Lo que significa es que tienes copias idénticas. Si tienes una moneda de un euro, es fungible. Tiene el mismo valor que cualquier otra moneda de un euro. Si nos olvidamos de todo esto del coleccionismo y tal. Entonces, tú, con el criptoarte, te permite crear unas cosas que son tokens no fungibles, lo que significa es que es algo que es único, que si lo intercambias por otro token no tiene el mismo valor. Entonces, tú, este token, metes dentro del token la imagen y es como que representa el original. Entonces, por mucho que tú puedas hacer clic derecho o descargar imagen, no es lo mismo. Es como si estuvieras comprando una copia de la monolista en la tienda del Museo del Louvre. Y entonces, explotó todo este mercado en febrero y yo lo empecé a ver en Twitter y dije, voy a investigar en esto. Fue como descubrí todo esto. Empecé a meterme mucho en todo esto del mundo de criptomonedas. Hay un montonazo de cosas interesantes y hice como conocí un montonazo de gente y hablé de que es como mucho más. En general, la comunidad es muy de puedes escribirle tienes una duda con cómo funciona yo qué sé. Uniswap es como el mayor sitio de intercambiar una moneda por otra de forma completamente descentralizada, protocolo, matemáticas, bla, bla, bla. ¿Qué hay? Igual tiene pues no me extrañaría si hoy ha hecho dos billones de transacciones o algo así. Si tienes alguna duda, aparte de que haya un Discord en el que está el fundador y todo el equipo en el que puedes ir a preguntar, probablemente haya 30 personas a las que pueda escribirle un mensaje que hayan participado en eso o que lo entiendan que puede escribirle un mensaje en Twitter y te van a responder. Y entonces pues empecé como empecé a hacer algo de criptoarte, empecé a hablar con esta gente, empecé como a crear proyectos en el ecosistema, cosas muy pequeñitas Pero Miguel, cuando dices empecé a crear criptoarte, ponnos un ejemplo de, oye, ¿dónde vas? ¿a qué plataforma? ¿desde dónde lo editas? ¿dónde lo subes? ¿y dónde la gente puede pagar por esto? ¿no? Pues, a ver, la idea de todo este mundo del cripto es que es descentralizado, lo que significa que realmente no necesitas ninguna plataforma. Las plataformas son como para hacerlo user-friendly. Tú puedes escribir código que interactúe con las cosas o puedes ir a una página web que tenga botones y que ejecute en el código ellos. No es como el modelo que es muy interesante, no es como yo me creo una cuenta en Google para interactuar con Gmail. Yo tengo una cuenta que es como mi cartera y con mi cartera yo interactúo con todos estos sitios y estos sitios lo que hacen es le dicen a mi cartera ¿quieres autorizar esta transacción? Y tú le dices sí. Entonces, en verdad, no hay servidor, no hay nada que me impida a mí coger, hacer otra interfaz diferente, hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entonces, esa es como la respuesta larga. La respuesta corta es, hay varias plataformas, hay agregadores de plataformas que es en lo que yo trabajo, hablaré de eso en un segundo, estoy llegando ahí, lo prometo, lo siento. Yo utilicé una que se llama Foundation que es en la que, bueno, ha habido unas cuantas ventas ahí que han llegado a las noticias, Snowden vendió, minteó, mintear es como crear criptoarte, su artículo, el artículo en el que publicó todo lo, la historia de la Vigilancia y tal, Nyan Cat, también alguien vendió, el creador de Nyan Cat lo vendió allí. Es como una de las plataformas más bien hechas que hay. Y, ¿cómo lo hice? Pues, estaba haciendo algo de diseño 3D y entonces hice diseño 3D y lo puse ahí, alguien lo compró, es como la historia. Y entonces, yo en esta comunidad de la que entré, soy parte de varias comunidades, pero hay una que más o menos ayudé a crear, es como una plataforma que se llama, bueno, un grupo de personas que se llama TechOptimist, que básicamente empezó con gente haciendo un meme con uno de pollo y entonces dijeron, de meme, vamos a diseñar uno de pollo 3D y vamos a venderlo. y empezaron todos a tuitear o de pollo, se pusieron todos de nombre de tuitear o de pollo, en plan, fue como una de estas cosas que ves alrededor tuyo por todas partes y no tienes ni idea de qué está pasando. Y al final de eso surgió una comunidad que se llama Cabbage, de pollo en inglés, porque sigue haciendo gracia, y una de esas personas, en plan, lo bueno de eso es que yo justo llegué en el momento perfecto para ser parte de la gente que fundaba esa comunidad y esa comunidad tenía mucha gente inteligente y entonces acabó como teniendo gente a la que podía escribir un mensaje fácilmente y preguntarle. Una de esas personas se llama Alex, es de Francia, debe tener 23 años o así, es medio famoso porque fue la primera persona en crear un token de sí mismo básicamente como vender acciones de sí mismo, esa es como la explicación fácil. O sea, lo que has dicho antes que hacías para tu diseño 3D lo haces con relación a una persona, ¿no? Sí, él básicamente creó una moneda, como un Bitcoin, pues creó una moneda que era el Alex que la gente podía comprar, en general puedes comprarla y venderla y te hace eso como cosas, en su momento tenía, por ejemplo, si tenías cierto número de Alex podías votar en cosas de su vida, en hábitos que tomaba y tal, me voy a vivir a Oviedo o a San Francisco, ¿no? Y todo el mundo votando Oviedo te tienes que... Pero algo que es mucho más interesante es una cosa que hizo fue durante un tiempo limitado decir, podéis invertir en mí, voy a hacer como una venta de 20.000 Alex que con la que acabo sacando, yo qué sé, creo que eran 10.000 dólares o así, bueno, euros porque es francés, pero 10.000 euros y la gente que compre las monedas en ese momento, aparte de que la moneda suba o baje de valor, durante el próximo año yo voy a ver partiendo de toda la gente que compre un 10% de mis ingresos. Oh, qué guapo. Y además voy a utilizar ese dinero para mudarme a Silicon Valley y empezar una compañía que es para la que estoy trabajando yo ahora y todas esas cosas. Entonces fue como podéis invertir en mí, si creéis que puedo crear algo guay podéis invertir en mí, esa era como la idea. Entonces, la plataforma que acabo creando él, que es Showtime, básicamente la idea es una vez social para esta nueva plataforma, básicamente se llama como Web3. Si la web en la que estamos ahora es como la Web2, la idea es como la nueva generación de la web, todos estos protocolos de descentralización, criptomonedas, todo eso. Pero ahora mismo la idea es de Showtime, es Instagram para criptoarte, esa es como la idea. Mencionaba que hay como muchas plataformas diferentes en las que puedes crear criptoarte, Showtime lo que hace es crear un perfil en el que agrega todas las cosas que haces y tiene comentarios, tiene likes, lo es siempre. Pero las publicaciones pertenecen a los usuarios, o sea, quizá hay el modelo de Facebook o de Instagram que está siendo más criticado es el producto es el usuario, las empresas son los clientes y el modelo de negocio es los anuncios, ¿no? Y la plataforma tiene el control sobre los datos y sobre lo que se publica allí. Efectivamente, el modelo de aquí es tú eres dueño de todos tus datos, de hecho, una cosa muy interesante que hicieron fue cuando empezaron la plataforma, importaron usuarios porque todos estos datos del criptoarte es público, cualquiera puede ir a tu criptoarte y ver todas las transacciones que has hecho, ¿no? Entonces, pues importaron usuarios y tenían acceso a, tenían todos los datos de usuarios en la plataforma desde el día uno, pero esos datos no los tiene la plataforma, los tienen los usuarios. Nosotros solo actuamos como decía, como una interfaz, realmente. Y entonces, pues básicamente, tú puedes crearte una cuenta en Showtime, el enlace es tryshowtime.com y aparte de que es mucho mejor que Instagram porque en Instagram la gente pone fotos de ellos en la playa y aquí la gente pone su arte y es una pasada, todo el mundo que está haciendo arte es una pasada de ver de verdad, pues es como inicialmente es el Instagram de la nueva generación, en su momento intentaremos que sea una, también Twitter y todas estas plataformas. No, no, la idea no es copiar la plataforma en la nueva generación, la idea es inventarla y para poner, no puedo hablar mucho de lo que tenemos pensado hacer por acciones obvias. ¿Cuántos sois? Puedo hablar, no tengo ni idea de cuándo va a salir esto, pero puedo hablar de que hoy he estado trabajando en Dark Mode para la plataforma, si queréis exclusiva. ¿Cuántos sois, Miguel, en Showtime? Somos seis. Yo fui el empleado número uno, jeje, pero ahora mismo somos seis y no creo que crezcamos mucho de momento, es así como una startup early stage empezando, empezó hace cuatro meses entonces tampoco tiene demasiado. Pero ya habéis hecho incluso una ronda de financiación por lo que veo. Habéis hecho una ronda de financiación por lo que veo. Hicimos dos, hicimos, para los que no estén familiarizados con cómo funcionan las startups, hicimos una cosa que se llama pre-seed, pre-semilla, que es cuando te dan dinero para que empieces a hacer cosas y recientemente la semana pasada anunciamos la onda seed, que es la onda semilla que es cuando ya llevas empezando a hacer algo para empezar a crecer. Pero lo que preguntaba es, ¿habéis hecho una ronda de 7,6 millones? Hemos hecho una ronda de 7,6 millones. Bueno, la ha hecho Alex, yo no tengo mérito en eso, yo me uní después. Vale, y ha invertido el fondo que tiene ahora el cofundador de Coinbase que te sigue a ti, ¿no? Sí, igual por eso me sigue. Estoy empezando a darme cuenta de quién es, sí que he hablado con él y sí que sé por qué me sigue. Sabía quién era pero no sabía quién era el cofundador de... Estás ido, estás ido. Y luego también el Blau, ¿no? Que sacó un álbum en NFT y tal, también ha invertido. Vale. Sí. Interesante. Ese no me sigue. A Alex sí, pero a mí no. Es nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, es Blau, si estás escuchando. Es un embajador más. Saluda, Blau. Oye, y cuéntanos también, o sea, hay una parte que siempre nos gusta hacer con la gente que invitamos, es cuéntanos qué hacéis en vuestro tiempo libre, qué te gusta leer, qué te gusta hacer, qué haces en tu tiempo libre. Sí, va a ser una reflexión muy rápida todo lo que te he contado hasta lo de ahora y Showtime, eso era mi tiempo libre. En su tiempo estaba haciendo bachillerato y tal, esas cosas que los adolescentes hacen porque no les queda mal en medio. ¿Vas a hacer carrera o no? Estaba haciendo cadera. Este año, inicialmente, estaba en Unido haciendo filosofía. ¿Pero para desconectar de tus otras pasiones o porque te gusta? A ver, estaba pensando, mis padres querían que hiciera una cadera, y no me pareció muy inteligente pelearme con ellos de momento. Yo dije, ya la dejaré en su momento, no merece la pena pelearme con ellos ahora. Entonces, pues, me fui a hacer una cadera, me fui a la Unido porque en Unido, al menos la cadera de filosofía es más de, vamos a hablar de filosofía y menos de, vas a chaparte todo lo que pone el libro, lo que es interesante. Lo que pasó es que COVID, COVID en Unido y COVID viviendo en un campus de Unido, estaría en Unido. Entonces, era como un muy buen sitio para estar. Y entonces, pues, volví y hice, hice Universidad de Mota y por hice, quiero decirme, salté todas las clases y me dediqué a programar. y entonces, básicamente, dije, en plan, puedo volver ahí el año que viene, que ni de coña, puedo volver a empezar aquí en el año que viene haciendo filosofía aquí, que era una opción, me daba chapa, o puedo intentar encontrar algo para que, alguna forma que me paguen para hacer lo que ya estoy haciendo la gran mayoría del tiempo. Y entonces, pues, así fue como empecé a buscar gente que me encontrara porque en general, desde hace años yo ya he tenido un montonazo de gente que me envía mensajes de, hey, estás disponible para no sé qué y yo siempre digo que no. ¿Por qué? Porque no tengo gastos, no necesito dinero puestos a gastar mi tiempo programando, prefiero hacer cosas que yo elija hacer. Pero, pero sí, dice... Alguien que está empezando ahora, o sea, alguien que se planta con 14 años y quiere empezar, le gusta el mundillo y quiere aprender más, ¿qué tiene que hacer? Primero de todo, seguirme en Twitter. No, pero lo digo en serio, cualquiera de menos de 18 años que esté escuchando esto quiera empezarse con la programación y quiera, quiera en plan meterse en serio. Quiera decir, voy a meterme con esto, voy a dedicarle horas a esto durante años y quiero vivir de esto, no de... Eso está guay porque eso también está bien, pero yo, puestos a dedicar mi tiempo a aconsejar y ayudar a gente, prefiero invertir mi esfuerzo en cosas que de verdad van a ir a lejos, pero aparte de avisarme, porque, porque, porque en general, cuando tú tienes 14 años y quieres, y te pones a programar, a tus amigos les da absolutamente igual, salvo que hayas empezado a programar mods en Minecraft, que es algo que la gran mayoría de gente empieza, la verdad, no mucha gente empieza haciendo diseño web, pero generalmente a tus amigos se la sopla bastante. Entonces, pues, tener una comunidad de gente a la que te interesa también es importante, por eso digo, mándame un mensaje, aparte de eso, intenta hacer cosas que te molen, la verdad, intenta hacer cosas que harías y no te pagarán porque nadie te va a pagar durante años y por qué eso, porque va a ser tu hobby, principalmente, antes de que sea tu trabajo y no sé cuál era la pregunta, creo que te corté antes de que la hicieras, pero bueno. La idea de la comunidad creo que es clave, que en muchos sitios no existe esto, pero en programación sí que existe una comunidad súper fuerte que os apoyáis entre vosotros y realmente, si a alguien le gusta la soldadura, es súper complicado encontrar gente que te enseña a soldar bien, imagino, pero en programación es como que os ayudáis muchísimo todos y mola mucho esto, creo. Sí. Pero Miguel, si una persona no está conectada a este mundo pero quiere aprender más, aparte de seguirse en Twitter, quizá tiene que seguir también a otra gente y dónde puedes aprender más de esto. A ver, la cosa con todo este mundo es que si hay una cualidad que definitivamente necesitas es iniciativa y no iniciativa en el sentido de voy a coger y voy a ponerme eso, eso está bien, pero iniciativa de, bueno, salvo que quieras, yo aconsejaría, si de verdad vas a seguir con esto, intenta aprender por tu cuenta, vas a aprender mucho mejor de lo que te puede enseñar nadie porque vas a aprender a tu ritmo y vas a irte haciendo como una idea de cómo encaja todo poco a poco, si vas a aprender por tu ritmo necesitas iniciativa y necesitas de, a ver, todo el mundo va a necesitar un poco de ayuda al empezar, de que te apunten en el sentido correcto, pero vas a necesitar en el momento en el que tienes un error tienes que aprender cómo buscar en Google el error, cómo copiar el código de la solución que solucione el error, cómo buscarte la vida, básicamente, tienes que aprender a buscarte la vida y eso incluye en el momento en el que tienes un error cómo lo resuelvo, eso es el talento más importante que puedes tener en programación, te encuentras con un obstáculo cómo lo resuelvo y eso es algo que realmente el fallo que tienen en mi opinión todos los cursos, todas las caderas, todo, todo, es que no te enseñan eso, te enseñan la teoría, te enseñan lógica, te enseñan lo que quieras, pero no te enseñan el momento en el que no estás siguiendo unas instrucciones, en el momento en el que dices voy a hacer esto, ¿cómo hago esto? Estoy haciendo esto, me he encontrado con este error, ¿qué hago para solucionarlo? Esa es la cualidad número uno, eso es lo que, y eso es lo que ganas empezando desde el principio buscándote la vida y no apuntándote a un cursillo o haciendo la cadera o lo que sea. Vale, o sea, tiene que haber un interés intrínseco, tiene que haber un interés y tiene que haber un interés de estar dispuesto a pasarte seis horas intentando entender por qué el botón que estás intentando poner está alineado para la izquierda cuando tú quieres que esté alineado para la derecha, eso es una situación real, no sé si se puede notar el dolor en mi voz, pero es una situación real. Vale, pues una cosa que hacemos siempre al final que llevamos un buen rato es si nos puedes llegar a recomendar a alguien que podamos invitar y que también sea interesante conocer nosotros a nivel técnico, ya has visto que mucho no conocemos pero nos interesa pero luego alguien que tú consideres interesante para que venga a contar algo y nada, si le quieres enviar un DM aquí en directo pues también. pues el problema con eso es que inglés inglés yo desde el principio he empezado a desarrollar mi audiencia en inglés lo que es algo que si vas a hacer programación aconsejo la verdad porque tienes como muchas más posibilidades programación es algo que puedes yo ahora mismo estoy trabajando por una empresa de Silicon Valley desde aquí desde Oviedo que no puedo estar más escondido del mundo es algo que en plan te estás cerrando puertas en verdad si decides hacer exclusivamente español porque porque puedes trabajar desde aquí igualmente por una empresa en Madrid o por una empresa en Silicon Valley y en Silicon Valley te van a pagar más y no es por el dinero todo el mundo debería intentar trabajar si puede en algo que le mole y en algo que estaría dispuesto a trabajar por mucho menos de lo que le pagan pero te estás cerrando puertas y toda esta gente que yo he dicho que he conocido y tal la he conocido gracias a el inglés realmente pero el problema con eso es que las veces que me invitan a un podcast en español que han sido muy pocas la verdad creo que han sido dos me piden que recomienda alguien y salvo que queréis hacer una entrevista bilingüe no tengo mucho dale dale recomiendanos alguien en inglés así también llevamos esto a otro nivel hombre os diría si os interesa todo este mundo del cripto Alex está un poco ocupado últimamente por todo esto de la fundación y además está hablando en literalmente todas las conferencias de criptomonedas que puede haber todas es un meme que tenemos porque cada vez que renuncia una yo siempre me meto con él porque es eso en todas absolutamente todas pero sería interesante además su historia es muy interesante porque no es técnico tampoco entonces igual os pilla un poco más encaminado pero sí que es cierto que aquí en Europa no tenemos tanta cultura de hacer startups y crear cosas en vez de ir a trabajar para alguien y él es francés está un poco en la situación de aquello de que está en medio bueno creo que es de París pero está un poco en medio de ninguna parte en cuestión social y decidió mudarse a crear decidió intentar hacer todo lo que pudiera para crear una para crear una startup en Silicon Valley que ahora está valorada en no sé cuántos millones creo que dijiste la verdad no tengo ni idea de cuántos son no es dinero que yo vaya a tocar así que tal y luego además está todo esto de sacarse a bolsa y todas estas cosas entonces me parece que si si conseguís hacerle un hueco podría ser muy interesante hombre presenta y pues no se nos ocurre una manera mejor de grabar si yo creo que ha sido muy interesante muchas cosas creo que tenemos mucho que aprender y además tú estás demasiado acostumbrado a este lenguaje y si eso se me tiene que dar mejor no y cuando empiezas como decía Víctor tu comunidad entiende de esto tú lo cuentas de esta manera y todo el mundo lo entiende y yo creo que cada vez será más mainstream pero por el momento nos queda mucho por aprender pero muy guay es una pasada un ejemplo como este yo creo que también motiva a intentar interesarse por algo así y poco a poco ir descubriendo las oportunidades de esto y felicidades por lo que has conseguido el nuevo trabajo y muchas ganas de ver cómo vas avanzando me da tiempo me da tiempo a mencionar una cosa así de exclusiva bueno no va a ser exclusiva porque ya va a estar probablemente cuando salvo que pagué este fin de semana va a estar cuando lo lance pero pero me parece que es muy interesante hablando de esto de sacarse a sí misma a bolsa y hablando de lo del experimento de votar en tal yo cuando estaba una de las cosas que hice cuando estaba estaba explorando todo esto del cripto del mundo del cripto es yo creo que mi cripto token Miguel esto no es ningún tipo de consejo para que nadie lo compre explícitamente no lo compréis por cuestiones legales para mí no es algo que puedes aconsejar pero sí que ahora en plan no sé durante años durante 8 años de hecho mi objetivo siempre fue quiero quiero ganarme la vida haciendo lo que me gusta que es algo que más o menos he conseguido ahora tengo un trabajo en el que me pagan por programar lo que está muy guay y entonces estaba pensando un poco vale mi tiempo libre a qué lo voy a dedicar ahora y el experimento que se me ocurrió fue tengo 3 ideas de qué de qué quiero hacer de las que no he hablado en ningún sitio todavía pero básicamente son A dedico mi tiempo libre a enfocarme más en crear arte en que se me dé mejor todo esto del diseño 3D hacer criptoart y todas estas cosas porque es algo que me mola mucho B espera déjame que abra las notas porque no no recuerdo cómo B es aprender en game dev aprender a hacer videojuegos porque en lo que es tener una audiencia como programador puedes hacerte programador de literalmente cualquier cosa y tienes una audiencia de otros programadores o puedes hacerte desarrollador de videojuegos y tener una audiencia de gente normal y de hecho yo admiro mucho hay un montonazo de gente que hace desarrollador de videojuegos y aparte de hacer el videojuego lo que hace es hace como una cosa que se llama game logs que básicamente es igual cada semana un video enseñando lo que ha hecho y lo hace en cierta forma que no es solo conocimiento es más bien entretenimiento es comedia es todas estas cosas y entonces es algo que lleva interesándome durante tiempo durante bastante tiempo y me parece una forma de hacer crecer mi videojuegos y tal esa es como la opción B y bueno también intentaría hacer juegos que interactúen con todo esto del mundo cripto y tal y la opción C que me parece algo muy interesante y de lo que no he hablado tampoco para nada otra exclusiva es todo esto del mundo de las criptomonedas yo estoy convencido de que es el futuro en muchos aspectos desde luego me parece que es súper pronto para todo el mundo la gente solo entiende cripto en el sentido de bitcoin y son monedas que fluctúan mucho ese es el concepto del mainstream del mundo de cripto entonces mi idea es crear un un recurso que le permita a la gente normal aprender todo el mundo de cripto y la forma de hacer eso es básicamente convenzco a mis amigos para que me escuchen hablar durante horas lo grabo lo pongo en directo en twitch para que la gente pueda verlo al mismo tiempo y pueda hacer preguntas hago eso varias veces con diferentes amigos que no tienen ni idea de tecnología que la mayor idea de tecnología que tienen es usar instagram e intento de alguna forma hacer brute force como no tengo ni idea de como se dice brute force en español esto es un problema que tienes cuando te vas el día hablando en inglés como forzar una cosa o sea en vez de tener como un plan de como voy a estructurar esto solamente como lanzar piedras hasta que alguna rompa el cristal básicamente hacer esto tantas veces que acabe encontrando una forma de explicarlo todo que encaje automáticamente para un adolescente que no haya abierto un editor de código en su vida y entonces probablemente este fin de semana si no vagueo lo que haré será hacer una hacer una cosa en la que la gente que tiene mi moneda puede votar en qué voy a hacer en qué voy a dedicar mi tiempo los próximos años a partir de ahora entonces esa es la exclusiva me parece que es algo muy interesante un experimento un experimento y ya ya os dejo echarme muy guay yo creo yo creo que cuando sepamos más de esto y tú también estés haciendo ya otras cosas podremos volver a hablar y ver cómo ha avanzado todo esto y que tengo ganas de que sigamos en contacto porque creo que es una fuente súper interesante como dices se puede aprender mucho de las personas que están metidas en esto y este es un gran ejemplo así que nada desde luego desde luego muchas gracias y ya sabes que cuando vengas por Barcelona estamos por aquí y no sé si podremos llevar a un museo de criptoarte pero quizás sí a uno de arte físico está bien está bien gracias Miguel gracias a vosotros chao chao veo veo un museo un museo